Te lo niegué, te vi, y en mi estómago volaron mariposas. Adriana Botina es una polifacética cantante y actriz colombiana. Su catapulta al estrellato fue la telenovela Nadie es Eterno en el Mundo, donde interpretó a Wendy Jiménez, papel que le permitió recorrer todo el país en una gran gira de conciertos. Que tus ojos tienen algo especial, si me miras me aventuro a confesar. Con un premio India Catalina y dos premios Nuestra Tierra, ha sido reconocida por su gran talento artístico. Actualmente Adriana Botina regresa a la escena musical con Ella, su más reciente sencillo, canción con la que busca seguir conquistando a todos sus seguidores y que trata un tema bastante difícil de las relaciones sentimentales, la infidelidad. Y aunque ya mi corazón me lo decía, ha sido ella, ella.